A ver, antes de nada, quiero que pongáis por el chat una apuesta Cuántas personas van a poner que no han sido ellos las de paneos De que ha sido su perro, que ha sido su hermano, su padre, su vecino Ha venido a su PC y lo ha puesto, eh, quiero una apuesta Yo digo que hoy veremos unos 15, yo digo 15 personas Depende de cuántos fans hayan Pues mira, tengo solamente 294 solicitudes ¿Por qué? Porque mis moderadores han barrido como miles de solicitudes esta semana, ¿vale? Para que hayan menos Si os banean hoy, no vais a salir igualmente en el vídeo Porque no vais a poder mandar la solicitud hasta mañana Así que bueno, vosotros sabréis, o sea... Que no lo fracaso, que no lo fracaso, que no lo fracaso Perdón, ha sido mi hermano No te puedo creer, el primero que vemos ya, tío No te puedo creer La primera persona ya ha sido su hermano, tío Por favor, a ver qué más pone Yo nunca diría algo así a mi stream favorito Tío, te ha rechazado mi hermano también Yo no quería Perfecto Siguiente Antes me ha tocado, final en salto 20 personas Me saluda, un saludo por favor Enseña tienda Vale, de momento nada, nada Otaco de mierda, gilipollas, gilipollas Tío puta Bro, no es mi culpa, puse el corrector en boliviano Lo siento, crack Eh, ¿qué es esto? Saludos desde México Alberto es tu novio Pareces una ucaracha Buenas tardes Tal vez La palabra ucaracha es Se malentienda Pero acá en México Se utiliza para referirse a una persona muy vivas Bueno Buena en lo que hace No fue por hacer un insulto Saludos ¿Pero qué? Estoy flipando, tío Malo, broma, te quiero Me puedes saludar Guapo, eres el mejor Yo me enfado mucho con el Fall Guys Hola, hola, hola Fal Guys Hostia, de repente, ¿no? En plan En octubre En plan Super fan De repente Llega febrero Fal Guys muertos Puto retrasado Me los ponja Yo no estoy haciendo nada No lo sabía Nadie te preguntó Retrasado Cayeros chat Y largaros a comer gusanitos Por favor, la broma Que el oro me pasé un poco Lo sé Si no me quieres quitar el ban Te entiendo Siga así, crack Voy a seguir así Muchas gracias Siguiente No te aburres ¿Por qué no juegas con el papo? Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo Eres malísimo Hola, mod de Mr. Quiero 10 Me han baneado hace un par de meses Por decir estupideces falsas Acerca de Mr. Quiero 10 Yo no Ya no volveré a escribir nada malo Acerca de este hermoso canal Y por supuesto Activa Windows Ve a configuración Para activar Ah, no Eso es de la pantalla Eso Vale Eh, 7 comentarios ¿Qué es esto? Me estoy mareando, tío ¿Qué es esto? What? Lo mismo tolrado, ¿no? Joder, no me dejan comentar A ver ¿Pero por qué me pones solamente 7 registros en el chat Ya hay más? ¿Está buggerado? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Eh, que el oro con 1994 Y yo con 5 ¿Qué jajones de mono? Me da a ver Baneé en medio Le baneé a Andresinho Se lo quitaron Y le volví a banear al abaste Increíble Solo quería saber Cómo era que me banearan ¡Qué pesados! Poniendo esto siempre ¡Dios mío! Baneadme Puto Nada, gracias por banearme ¿Qué es esto? ¿Esto es? Vamos a intentar descifrarlo ¿Qué es esto, gente? Vamos a Vamos a descubrirlo, gente ¿Qué es esto? Es una mongas con nepe, tío Baneadme, baneadme Mati Albo Hola, claro Me arrepiento de lo que hice En verdad Estaba troleando Y quiero que me desbanees Eh, pues no Meterse en mi stream Mira, como no tenga Nada subido Lo denuncio, tío O sea, voy a su canal A denunciarlo, tío ¿Por qué la gente hace Spam de sus canales Si no hay nada? Lo siento, mods No sabía que podían Vetarme por esto Hola Vale Vamos a otra vez Adivinar qué es Gente ¿Qué creéis que es esto? Yo por la forma No sé Yo creo que soy una Esteta, yo creo A ver ¿Qué puede ser? Vale, vamos a Vamos a ver Vamos a poner aquí El mensaje Y es Eh, no sé No sé Eh, porque ¿Qué es este hombre Pasando páginas porno Tío, por el chat ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué es esto? Estás enfermo ¡Qué oro! Pornhub.es Xvideos.com Videoscalientes.com Porno.com Siguiente comentario Estás enfermo ¿Qué oro, qué oro? Hola ¿Cómo anda? Carlos Aguante Argentina Babá Free Fire Delicia Hola Mauricio Rodolfo Chúpenla Topstoy ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está diciendo? ¿Me podría sacar el van? Por favor Acepto mi error Error con H, tío No, no, no O sea, no, tío O sea, se lo iba a quitar, ¿eh? Pero es que ¿Cómo puedes escribir Error con H, bro? Dios mío Creo que es lo peor Que he visto mucho tiempo, ¿eh? La concha de tu madre Que no, no Alberto Ha sido mi hermanito pequeño Por favor Soy fan de Que no Desde que juega al Fortnite Otro hermano, tío Es el segundo ya Eso es malísimo Este Alberto es súper nazi, tío Tenemos literalmente A Hitler En la moderación Ponen un comentario Y se van fuera al segundo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? A ver Voy a traducirlo, va Los jesuitas regresan Pero a veces se quita El papel de regalo De la tasa de mortalidad Normal ¿Qué es esto, tío? Que es un testigo de Jehová, tío Llamando a la puerta del stream, tío Eh, hola, Benja Acabo de saludar No te puedo creer, tío Que haya saludado, tío A un testigo Entrará en mi directo Otro directo, chat Vale, apuestas Decís que este tío Tiene directos en su canal O no No va a tener nada, tío Es que, vamos Cien por cien Ojo Sí que tiene Buen nivel, ¿sabes? Y juega al GTA O sea, buen nivel Es que Ah, que son Que son clips de 28 segundos No son directos Son clips No tiene directos Son clips O sea, puta, tío No te puedo creer, tío Estoy rayado, tío ¿Sabes para qué? Sí, sí, claro Si yo también Si yo también Cuando derrapo la llevo tal Pero que es que me quedo Si me pasa un poco Bajo para abajo Eh Si queréis ver buen nivel Un nivelazo Bro Sos buenísimo Eh Qué pesado el que lee La chupa Eh Hola, amigo La sigue chupando Eh Va a ser gratis Madre mía Qué buena Si no otra win Olépica Otro hexa Olé Olé Este es el típico ¿Vale? Que es el típico fan Que cuando empezó Fall Guys Le encantaba el juego Empezó el Among Us Y Ego Land Y ahora dirá Eh Fall Guys está muerto Ya verás Acaba de venir a Corona Van Por eso iban a molestar Para ganar a Corona Eh Ahí está Vamos a jugar esto Efectivamente ¿Cuál es la skin exclusiva? ¿Cómo se consigue? ¿Por qué no puedo entrar a una partida? ¿Ha pasado un tiktok? No Siguiente nivel Es que no tiktok Literalmente Literalmente Voy ahora mismo a Fortnite Después de siete meses Y me hago algo mejor que eso Le hablo a Jovetti Ahora Para tríos Y te unes Vale Perfecto Creo que voy a dejarlo ya Creo Voy a jugar un rato Tío Imaginaos Si en vez de tener 300 En plan Tuviese Las 3.000 Que tenía O No me acuerdo Tenía como No sé cuántas tenía antes Tío Pero es que Era una locura Tenía 3.000 antes Y los moderadores Me hicieron limpieza Porque si no es imposible ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!